Estamos en un restaurante... ¿Cómo se llama este restaurante, Andreu? No tengo ni puta idea, no tengo ni puta idea. ¿De qué es? Es de tapas, es un restaurante que está al lado de la playa, en la Barceloneta y es uno de los lugares así más emblemáticos de lo que sería el mundo de las tapas y del Mediterráneo. Bueno, allá te veo, mirá. Saluden, saluden. ¿Qué va? Esto es una gran familia. Este restaurante y el mozo está re loco. El mozo ahora lo van a ver cuando venga. Es un personaje pero mal. Que agarró y me sirvió la comida en la boca. Me dijo prueba, prueba, prueba esto. Se come así y me hizo probar la comida. Nos tomamos vermut. Nuestra Geroneta se llena de vermut. Y es para llenar estos vasitos. Cuidá. Estos vasitos, pero ya de estos uno se toma cinco o seis. ¿Qué es eso? Pero ¿qué es eso? No sé el pavo, pero sé el coqui. El coqui. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se llama digestivo. Uy, pero el digestivo tiene una baranda de alcohol. No, no, es alcohol etílico. Probe eso. Ay, no, no, no. ¿Eso es digestivo? No, digestivo no. Es muy fuerte. Es un alcohol etílico. Es un alcohol etílico. Un poco de farmacia. Qué fuerte, ¿eh? Si no tomen, yo no tomo ni un pedo. Y ahora nos van a traer, bueno, ni un pedo. Estos cinco vasitos de estos, vermut se llama, es delicioso. Pero lo que más me gusta de este lugar es que es una fonda. Es un lugar así, es característico. Mirá lo que es esto. Están los barriles acá. Está el precio, el frio acá, el vino. Y el mozo, mirá, mirá lo personaje que va. Ya es, vale. Pañadilla ... Ahí están, están de estafas. Y en Alchoa, postre. No, dijiste que es el postre. Yo te regalé el postre para poder ganar los chupitos. ¿Me regalás el postre? Me piensa, con lo que vale es que te voy a cobrar tres euros, ¿vale? ¿vale? La que haces el chupito. Y que ahora viene contigo. Con el papa no te pagues. Recién vino, había una boteza de agua mineral en la mesa y se puso a chupar el agua mineral. Un personaje, ¿no? Sí. Bueno, este lugar es para ir en tapas. Uno cuando va de tapas empieza a picotear un poco del todo. Y aquí esa mesa está en las tapas. Es un poquito de todo las tapas. Nosotros nos trajo pescado, ramas, de todo. Uy, ¿qué es esto? ¡Mendritas! Bueno, era mostrarles un poquito a ustedes de qué se trata de esto en España, de irse de tapas, que es algo característico clásico. Esto es una gran familia el restaurante este, y el mozo está reloj.